Mire, este jueves en la ciudad de Jalapa, Veracruz, se realizó uno de los foros de diálogo estatal en el que se discuten o se recordará las propuestas del Ejecutivo Federal y los grupos parlamentarios para reforma del sistema de pensiones. La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Cisneros, afirmó que esta es la oportunidad de otorgar pensiones justas a los y las trabajadoras de México. El que las y los trabajadores de este país tengan acceso, tengamos acceso a una pensión justa. Logremos revertir ese sistema tan infame en donde a la hora de jubilarse las y los trabajadores difícilmente alcanzan el 40% de su salario base de cotización. Académicos, representantes sindicales, así como funcionarios estatales, dieron sus argumentos a favor y en contra de las iniciativas. Se señaló que el actual sistema de cuentas individuales no brinda una pensión justa para los trabajadores. Por otro lado, se cuestionó también el origen de los recursos en un sistema en donde el Estado aporte la mayor parte. El sistema de beneficios definidos es mucho mejor que el sistema de cuentas individuales. Las Afores sólo dan beneficios principalmente a las financieras que las manejan y no es un sistema de pensiones como tal, sino un sistema de ahorro para el retiro. Si queremos que el sistema de beneficios definido perdure, debemos incorporar a más trabajadores. Si bien esta reforma va a beneficiar a los trabajadores, recordemos que sólo beneficiaría a aquellos que reúnan los requisitos para poder cobrar una pensión. Por lo tanto, me preocupa que esta reforma resulte ser regresiva, dado que quienes se encuentran en la peor situación, es decir, los más pobres, no se beneficiarían de ella. Los sistemas de cuentas individuales se encuentran en una etapa crítica porque están a punto de jubilarse muchos compañeros que entraron con este sistema y van a recibir una pensión con una tasa de reemplazo muy baja. Incluso se habla ahí de un promedio del 27 por ciento. No están claras las fuentes del financiamiento para integrar el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual arrancaría con 64 mil 619 millones de pesos, como ya se financió, ya se señaló, financiando un 75 por ciento por el instituto para devolver al pueblo lo robado. Y la otra parte, la que acabamos de señalar, que no está claro que se podría sustentar adecuadamente.